Música Mari Mari Peni, Mari Mari Bien Kumeleikaimi, Incheka Kumelekan Kumeleikaimi, Incheka Kumelekan Mari Mari Pulamian, invitamos a la marcha El viernes el 17 de febrero Pupenyi, Pula Mian, Kupayaimun, tu faci mari regle conchi ante febrero que llen meu Tu faci waria meu, pichi treka-treka tuain Kumeimun, Kupayaimun Pau Kayaan